hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal kryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de secret network esto es todo un ecosistema que está enfocado en pro de la seguridad y de la privacidad de los datos que es tan importante en estos momentos he venido hablando en el canal de algunas plataformas billeteras ecosistemas que están volcándose hacia la privacidad de la información de nuestros datos personales que hoy más que nunca están expuestos vemos como plataformas como meta o facebook y sus empresas filiales como instagram whatsapp usan nuestros datos de una manera indiscriminada sin nuestra autorización los venden los promocionen y esto ya no sólo está pasando con los datos normales sino también con la información del mundo cripto entonces qué importante tener una manera de mantener privados nuestros datos en el mundo cripto y como se los había mencionado en otros vídeos dentro de mesari ustedes pueden encontrar una categoría que son privacy tokens o platforms y ahí ustedes pueden encontrar algunas ahí yo seguí revisando y secret network realmente me llama poderosamente la atención porque está construida en pro de mantener esta privacidad de los datos de hecho secret network es la primera block chain o cadena de bloques con privacidad de datos predeterminada por defecto lo que le permite a desarrollador crear y utilizar aplicaciones que no requieren permisos y que preservan la privacidad de la información que está viajando en los bloques dentro de las cadenas entonces esta funcionalidad es única y protege la información de todos los usuarios que es lo que más nos interesa en este momento y como está el panorama geopolítico poder tener la plena certeza y la tranquilidad de que nuestros datos son privados y son anónimos y en esto pues ya y ya hay ciertas block chains y monedas y criptos que están trabajando muy fuerte como lo hace el caso de monero que lleva bastantes años haciéndolo y ya vemos proyectos que se están empezando a sumar como lo hemos visto en en otros vídeos del canal los invito a que sigan en la lista de reproducción de vídeos de privacidad para que ahí ustedes puedan irse documentando los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de ayudarlos a entender un poco mejor el protocolo blockchain y todas estas nuevas tecnologías y desarrollos que se van surgiendo con base en las necesidades de los mismos usuarios y de las comunidades y recuerden que ninguna de la información que comparten el canal debe ser tomado como una recomendación de compra o de venta una señal de inversión la idea es que ustedes hagan sus propios análisis investigaciones tomen sus propias decisiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones una vez aclarado esto entremos en materia no olviden darle un like si el vídeo les aporta valor un dislike si no fue así suscríbanse en el canal ayúdenme a crecer la comunidad ya estamos muy cerca de llegar al umbral de los mil suscriptores y espero que muy pronto podamos poner a monetizar el canal entonces como les decía aquí dentro del ecosistema ustedes pueden ver todo lo que se puede hacer dentro de secret networks aquí en las diapts vamos a encontrar una gran cantidad de proyectos que todo lo que vemos aquí dentro de las diapts ya tiene inmerso por default la privacidad de código la privacidad de nuestros datos entonces esto es lo interesante de esta blockchain de tercera generación secret network que ya todas las aplicaciones que están dentro de las diapts de este ecosistema manejan esta premisa si entonces es muy interesante que toda la privacidad de datos viene por defecto de forma predeterminada entonces ya podemos estar tranquilos que aquí dentro de todas estas diapts esto ya está parametrizado por defecto entonces voy a ir de a pocos revisando estos proyectos dentro del ecosistema y les voy a compartiendo los que me llaman la atención los que tienen pues buena buena pinta y los que digamos nos permiten en sacarle provecho a esto aquí vemos que el menú está bien completo vamos a poder aprender acerca de esta red las preguntas frecuentes cómo manejan el de fai los en estis fichas y cómo se puede obtener el token nativo que es ese rt ya sea en sexo index o comprándolo directamente con tarjeta de crédito aquí podemos ver también como para los desarrolladores está todo el sdk la plataforma de desarrollo los de la documentación tutoriales y el por y la página dentro o la cuenta mejor dentro de github donde se encuentran acceso a los códigos y y a los smart contracts aquí vemos cómo fue el financiamiento del fondo del sistema del proyecto que subsidios como podemos encontrar equipos aquí está todo el ecosistema nuevos secretos podemos ser nosotros administradores de un nuevo secreto y recibir recompensas por ellos tenemos aquí también pues las herramientas dentro de las herramientas pues ahí vamos a tener también las las wallets las carteras vemos como cosmo station es una de las más importantes billeteras voy a ponerlo aquí en inglés para que podamos ver bien los nombres de las gran mayoría estas wallets porque a veces al traducirlo la traducción no es exacta ya en el canal hemos hablado aquí de kipler hemos hablado de cosmo station ledger nano y vemos que todas estas son herramientas iguales secret network miren la fauset que nos va a poder permitir explorar más a fondo todo este ecosistema que más encontramos acá a los contribuidores el road map sin bien interesante siempre en todos los proyectos mirar el road map para saber si es un proyecto que está serio que se mantiene en la línea de tiempo y que está cumpliendo con con las fases y con los entregables y los meses que en los que se proponen salir con los productos o servicios en funcionamiento esta red lo está haciendo también aquí vemos el min scan para estar pendiente de oportunidades de para obtener recompensas si ya les contraré en otro vídeo más acerca de esto aquí en el menú cómo nos podemos involucrar cómo podemos ser un agente secreto para estar ayudando a mantener la la fiabilidad de los bloques y de la blogs en cómo podemos pertenecer a las comunidades internacionales los diferentes eventos y las redes sociales donde podemos obtener información aquí tenemos algunos recursos y para hacer las desarrolladores las guías de tutoriales la todo lo que es la imagen de marca donde están pues los logos los fondos los tipos de letra este proyecto tiene realmente un potencial de crecimiento enorme debido a lo que ha venido sucediendo ustedes ya los que siguen el canal les he compartido que varias billeteras con teter la stable coin manipulada por la banca mundial han sido intervenidas y han sido bloqueadas y han sido retenidos estos fondos entonces esto cobra mucho valor en este momento porque no lo estoy diciendo desde un punto de vista para apoyar negocios ilícitos o ese tipo de fraudes sino lo veo como un derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de disponer de nuestros recursos financieros como nosotros queramos hacerlo no como el gobierno no lo imponga o nos obligue a hacerlo entonces para mí si es muy importante el tema de la privacidad de datos y mantener un total anonimato no me interesa tener que está reportando la nadie de hecho nosotros queramos lo no estamos pagando impuestos a las buenas o las malas cada vez que no hace una compra en una tienda en una cadena está pagando impuestos cada vez que hace un envío está pagando impuestos entonces el tema que no es evasión quiero que eso quede claro no quiero que se dé una mala interpretación a que a mí me interesa evadir no si uno ve que con los impuestos están invirtiendo bien y se están haciendo las cosas que se tienen que hacer gustosamente yo los pago pero si uno ve que en latinoamérica los países más hiper corruptos igual que en áfrica todo lo que uno paga como impuestos termina en los bolsillos de los gobiernos corruptos pues eso no tiene ningún sentido entonces precisamente para mí es importante que uno como como inversor tenga la plena y absoluta libertad y el derecho a manejar sus recursos como quiera y disponga hacerlo dentro de secret network quería hablarles muy rápidamente de este proyecto enigma no sé para los que conozcan un poco de historia enigma fue el nombre que se le dio a el algoritmo de inscripción que usó el gobierno alemán bajo la dictadura de hitler para enviar y recibir comunicaciones y gracias a que se descubrió una máquina que usaba este código enigma se logró descifrar e interferir o intervenir esas comunicaciones y poderlas eso lo hizo alan turing en una película muy interesante que se puede ver en la máquina de turing pero no me quiero extender ahí sólo quería mostrarles que enigma es uno de los de las diaps que están dentro de la secret network y básicamente lo que permite en enigma es ir asegurando el futuro de la web y mantener un internet donde se ponga por defecto como norma a cumplir la privacidad y eso lo hace enigma entonces enigma crea y respalda tecnologías y redes y permite mantener la privacidad por defecto o sea eso es un derecho derecho fundamental como lo es la libertad de expresión aquí debería ser igual y lo bueno de secret network es que está enfocado en esto entonces enigma es un colaborador de la blockchain de secret network que es la red de blockchain donde se puede realizar cálculos de datos cifrados la misión de enigma es mejorar la adopción y la usabilidad de los productos que dan prioridad a la privacidad en beneficio de todos entonces para los que los seguidores del canal que quieran profundizar sobre el uso de enigma por favor me lo dejan saber en la descripción del vídeo en los comentarios del vídeo para hacer un vídeo específico cómo podemos usar enigma como para protegernos las funcionalidades que tienen los servicios la usabilidad aquí las características principales de enigma son estas cuatro la privacidad de los datos de nuestra información la usabilidad usar nuestros datos de manera privada es posible gracias a los algoritmos que están encriptando nuestros datos entonces esa usabilidad de datos se mantiene la escalabilidad y los hilos de datos que es donde se está almacenando o centralizando algún tipo de información para ser consultada y lista está esta red de enigma nació en el mit en el año 2015 con la visión de resolver la crisis de privacidad provocada por el internet roto y demasiado centralizado de hoy si hoy vemos los centros de datos de google de amazon de facebook están concentrando la información casi que desde el 70 80 por ciento de la población mundial y eso no está bien porque con esa información pueden hacer mucho y ya lo están haciendo para los que quieran ver más en profundidad esto los invito a que miren dentro de netflix hay una película que se llama snowden basada en hechos de la vida real de edward snowden un analista de la nsa de la national security agency la agencia nacional de seguridad de los eeuu que pudo fugarse con información fidedigna y que solicitó asilo político en rusia para poderla publicar y ahí se vio lo que hacen con la información de todos los usuarios sin que nosotros nos enteremos entonces les dejo esa ese dato para que los que quieran entender de qué se trata eso y por qué se le está dando tanta importancia y tanta relevancia a la al anonimato y a la privacidad de nuestros datos deben entender qué es lo que están haciendo con nuestra información entonces nada esto es lo que quería contarles hoy en este corto vídeo secret network y una de sus principales días que es enigma les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y los que quieran que profundice un poco que saque la lupa y que mire aplicaciones prácticas me dejan saber en la caja de comentarios con más de 50 solicitudes hacemos el vídeo instantáneamente a todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega